No será difícil la hermosa domicilio, viven los batuleros. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el color de enayano. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte, a mi me gusta el verte. Bienvenida a Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a mi amor, bienvenida a Tijuana, bienvenida a tu pena. Bienvenida a la cena, sopita de camarón, bienvenida a Tijuana.